¿Qué onda homies? Espero que anden súper chido, yo soy Aline Silva y como ya vieron en el título del video, el día de hoy les traigo un haul de ropa. Voy a empezar por enseñarles los pantalones, pero antes que nada disculpen mis uñitas, la verdad es que las traigo súper súper feas. En estas últimas semanas la verdad es que no he estado como muy bien de salud y me han estado haciendo muchos estudios, o sea realmente me han estado haciendo demasiados estudios. O sea vean todo esto y solamente es una parte, me han mandado a hacer muchísimos estudios, son bastantes las pruebas que me han mandado a hacer, varios ultrasonidos, pruebas de sangre, pruebas de orina, o sea pruebas de todo, de todo, de todo. En algunas de estas pruebas me dijeron que no podía tener las uñas largas, me ponían como que un aparatito aquí para medir este, ay ya no me acuerdo la saturación, ya no me acuerdo que era. Entonces por las uñas largas como que no entraba mi dedo en el aparato, entonces pues ya ahí como pudieron me tomaron los signos. Ayer tuve otros estudios, entonces pues ya mejor decidí cortarme un poco las uñas y me las limé. Ya no me las quité completamente porque no encontré la acetona pura por ningún lado. Mañana a las 6 de la mañana tengo nuevamente otros estudios, entonces lo que voy a hacer ahorita terminando de grabarles este video, pues es que sí me voy a ir a comprar la acetona y ya me las voy a quitar ya completamente. Y pues entonces sí homies, disculpen mis uñitas, pero pues fue por salud la verdad. Entonces pues sí, voy a empezar enseñándoles los pantalones. Voy a empezar por enseñarles estos pantalones en color café, vean qué padres están. Son como estilo de cuero, que obviamente no es cuero, es vinipiel, pero están muy muy padres. Y me gusta también que en la parte de abajo traen este cierrecito, vean, traen un cierre en la parte de abajo. Y me gustan bastante porque son a la cintura y estos pantaloncitos son de la marca Zara. Continuando con los pantalones, ahora les voy a enseñar estos que también son como estilo de cuero. A diferencia de los pantalones vinipiel, esta es una mezclilla como súper elástica, súper súper elástica. Y me gustaron más porque se amoldan mejor. Y son de la marca Mango. Los siguientes son estos pantalones, también en negro. No están tan diferentes como los anteriores, son muy básicos. Pero la neta es que sí, ya necesitaba unos pantalones negros. Creo que nada más tengo como otros dos negros, no como otros tres negros. Entonces sí, ya necesitaba unos negros porque pues el negro es básico. Continuando con los pantaloncillos, les quiero enseñar estos dos jeans blancos. Ya tiene algunos meses que me empecé como que a traumar con los jeans blancos. Siento que se ven muy muy padres, no sé, me gustan mucho. De hecho, hasta con los tenis. O sea, prácticamente ahorita yo solamente ya tengo tenis blancos. Pero bueno, tengo como que hay un trauma con el color blanco. Estos fueron mis favoritos porque me quedan súper súper altos. Y siento que te arma una figura muy muy bonita. Vean, están súper súper largos y también son entubados. Y los Revice son un poco más cortos y también son entubados, pero están como despeluchaditos de abajo. Pero en especial estos me gustaron porque tienen en la parte de atrás este corte como en triangulito. No sé si se alcanza a ver. Pero tienen este corte como en triangulito. Y esto lo que hace es que se te vea mejor cuerpo. O sea, que se te vea como más pompa. Bueno, esto lo estuve viendo en unos TikToks de moda, pero se supone que sí. De pantalones blancos solamente pedí dos. De hecho, ahorita que estoy enseñándoles la ropa, también estoy aprovechando como para acomodar todo. Y de pantalones blancos la verdad es que sí ya tengo varios. De este lado los estoy doblando. Y ya con estos también pues ya se hacen un poquito más. En la ropa sucia tengo como otros dos que usé el fin de semana. Entonces pues sí tengo ya alguito. Y ahora lo que sigue son estos jeans. También de estos jeans ya tengo bastantes, bastantes. Son de esos que dicen que se parecen como que se los agarraste a tu papá. Pero la neta es que a mí se me hacen con un estilazo. O sea, a mí me encantan, me encantan. De hecho, ahorita traigo unos. Estos sí me los vieron en un video que subimos al cerro a grabar un video musical de mi hermana. Y traía estos. Me quedan un poco guaguitos. Pero me gustan así, que queden como flojitos. Y de abajo también están bien anchos. Entonces estos jeans también son muy muy parecidos. De hecho, el color es muy similar. Estos son de H&M y no estiran nada. La mezquilla es súper súper rígida. Pero la neta es que están padrísimos. Me encantan este estilo de jeans. La neta están bien bien chidos. Y de hecho, estos me quedan todavía más como cholillos, más tumbados que los que traigo ahorita. Y eso que hasta este momento estos eran como los más buen botes que tenía. Pero pues ya estos le quitaron el puesto. Y ya por último de jeans, les quiero enseñar estos. Que también me encantaron, me encantaron. Los amo, los amo. Estos también son de Zara. Pero vean nada más qué belleza de jeans. Y la cintura. O sea, vean la cintura que te hace. No mames, están bien bien bonitos. Y lo más chidito es que también tienen ese corte que les digo como en triangulito. Así. Para que te haga una mejor figura. Y para que se te vean más pompas. Pero vean lo largo. O sea, están súper, súper, súper largos. De hecho, estos los arrastro bastante. Pero les hago como que un dobladito. Y ya se ven bien. O sea, se ven chidos, la neta. Bueno, pues de jeans ya fueron todos. Ahora les voy a enseñar unas blusitas. Y algo de ropa deportiva que me encargué. Voy a empezar por enseñarles esta blusita. Que está súper, súper bella, hermosa, preciosa. Y me encanta, me encanta el corte. Porque este corte hace que se te vean como más, como más boobs. Esta blusita es de Bershka. Y es en talla S. Yo soy talla S. Y las mangas también me encantaron. No manches, está súper, súper bonita. También les quiero enseñar esta otra blusita. Vean nada más qué belleza. Está hermosa, hermosa, hermosa. Esta es de Studio F. Y es en M porque la S estaba muy, muy chiquita. Lo que sigue es esta playerita de Star Wars de Mandalorian. Me encanta, me encanta. Y se ve muy chida, la neta. La pedí una talla más grande. Se supone que ya de por sí esta es como un poco oversized. Pero la pedí una talla más grande para que me quedara lo más guanguita posible. Y de hecho me arrepiento. Siento que me hubiera gustado pedirla todavía una talla extra. Pero bueno, me quedó bien. La verdad es que sí me quedó bien. Y se ve muy, muy chida. Se ve muy cool. Esta la compré en una tienda física. Fui a comprarle un regalo a Charlie. Le regalé una playera que ya había encargado de días antes. Entonces cuando fui a recoger mi pedido estaba esta. Y pues ya la vi y dije no, pues sí, sí me gusta. La neta está muy chida. Entonces me la compré. Y lo que sigue es este body que me encanta. Me encanta el color. No manches, está súper, súper bonito. Este es de Forever 21. Y lo que más me gustó definitivamente pues fue el color. Este la neta desde que lo vi me encantó. Pero no sabía así como que si comprarlo. Le dudaba si comprarlo por la cuestión de que es body. Y que a veces a mí me gusta utilizar pantalones muy apretados. Y no me gusta de repente que se marque que traes body. Porque siento que, no sé, yo pienso que parece como si estuvieras usando así un calzón. Como que un calzón feo. Como que así un calzón que no es sexy, no sé. Entonces, pues no sabía si pedirlo. Estaba así como que dudosa. Una vez que me la medí dije no, pues sí me gusta. Pero siento que por compras en línea yo no la hubiera encargado. Porque no me gusta tanto que sean bodys. La verdad no soy muy fan. Tengo como unas tres blusas que están recortadas. O sea, les recorté lo del body y me siento más cómoda utilizándolas así. Pero pues esta ni de chiste la voy a cortar ahorita. Porque si Char lo ve, pues le va a dar el infarto. Se va a enojar muchísimo. Que pasen un tiempo, unos mesesillos y ya igual y también la corto. Bueno, les voy a enseñar este. Que este sí es también como de mis favoritos, de mis favoritos en el mundo. Vean nada más este suéter tan bonito. Este sí viene en su talla, pero me gusta que sea oversized. Entonces por eso una talla más grande hace que te quede más flojito. Y siento que se ve más chido. Está muy calientito, está súper cómodo, está rico. Ay, no sé, me encanta, me encanta. Ahorita acá donde vivo está lloviendo bastante. Entonces ya en las tardes sí se siente como el frío. Y pues me encanta. Todavía faltan algunas blusitas. Pero ya quiero pasarme como a otro bloque, ¿no? A otro mini bloque de ropa deportiva. Este ya me lo vieron. Si me siguen en Facebook, ahí subí una historia con este conjunto. Que son estos leggings y este top. Estos los encargué con una chica del gimnasio. Y vean, están súper padres. Venden muchísimos conjuntos. De hecho pedí este y también le encargué uno que es gris. Y es de manga larga. Ese todavía no me llega. Pero bueno, están súper bonitos, la verdad. Están muy padres. Este ya lo usé. De hecho, varias ropas que ahorita les estoy enseñando, pues ya la usé. Porque la neta es que no tenía pensado grabarles un haul. La verdad es que no andaba como mucho de ánimo. Pero pues igual siento que si yo me empiezo solita como que a poner triste y a deprimir. Pues no vamos a ir para ningún lado. Entonces pues sí, sí me di mis días así como de estar bajoneada. Pero ya después dije, ¿sabes qué? Pues hay que seguir, ¿no? Hay que seguirle. Hay que echarle ganas. Y pues ya, Dios dirá que va a seguir, que va a pasar. También me pedí un pants. Este es en talla L. Cuando me lo medí venía muy reducido, la verdad. Pero de por sí yo lo quería también una talla extra para que me quedara igual oversize. Sí me quedó. Se ve padre, la verdad me gusta. Y me gusta también que de abajo tiene este resoltito. También me pedí este top. Vean qué padre está. Me gusta mucho el gays con blanco. Siento que se ve padre. Este es en talla M. Siento que la S me aprieta mucho de los pechos. De hecho, este también me aprieta muchísimo del pecho. Yo creo que debí de pedir tal vez una G. Pero a la vez pues los tops son pegaditos, ¿no? Precisamente como para que puedas estar haciendo ejercicio muy a gusto. Tengo también ahorita una fijación con las calcetas. Prácticamente ahorita ya no utilizo calcetín ni tin. Ahora solamente me gustan de este estilo. De hecho, de estas cada vez que salgo me compro dos pares. Tengo ya muchas. Lo malo es que cuando siento que ya se me hacen como percudidas o como que ya no están tan blanquitas. Pues ya no me gusta utilizarlas. La verdad es que yo siento que no sé lavar muy bien. Y por eso no me quedan tan blancas. Y después ya no las quiero utilizar. Yo creo que por eso me compro tan seguido. De estas me compré dos. Unas ya están en la ropa sucia. Y de estas nada más me traje estas. Porque las que son como con figuritas y así, no me gusta utilizarlas tanto. Pero sí me encantan cuando estoy viendo una película, cuando estoy en la sala, cuando estoy así como descansando. Me gustan mucho de figuritas. Tengo unas de aguacatitos, tengo unas de estrellitas, de corazoncitos, de lunitas. O sea, tengo de varias de estas. Pero son más como para andar en la casa. Y estas para el gimnasio definitivamente. También tengo de las otras porque a veces la ropa lo requiere. Y también me gustan porque no se te queman los tobillos. Y luego se ve raro, ¿no? Como que esa marca de donde quedan los jeans y los tenis. Y hay como que un arito ahí que es un color más oscuro que el de tu piel. Entonces estas me gustan porque te protegen los tobillitos. Y estas son más largas. Estas me gustan cuando voy al gimnasio y llevo short. Estas son como las chidas. De estas me traje un paquete de tres. Pero ya dos pares ya están también en la ropa sucia. Ah, me compré también esta banda. Vean qué padre está. Ya tenía muchas ganas desde cuando de una de estas bandas. Quiero hacerme un look y utilizarla así como para diario. O para ir por Leóncito a la escuela, no sé. Siento que se ven muy chidas. Bueno, ahorita igual la verdad es que no me quise como arreglar el cabello. No lo traigo planchado ni nada. Nada más me bañé. Pero siento que si me plancho así súper padre el cabello, se va a ver muy muy bien esta banda en la cabeza. Siento que se va a ver chida. Este, para el gimnasio y para el diario siento que se va a ver bien. Y ya por último son estas dos playeritas de West. Son como algo transparentes. Pero lo raro es que cuando te las pones, pues ya no se ven tan transparentes. No sé, está muy padre la tela. O sea, muy muy padre. Mi favorita definitivamente fue la negra. Y esta también se ve muy bien. Están muy muy padres. Y ya por último les voy a enseñar vestidos, faldas y un blazer que me compré. Este vestido que les voy a enseñar es como de mis favoritos. Está muy muy lindo. Es de la marca Mango. No hace una figura como tan bonita porque no está tan apretado. Está algo sueltito. Pero se ve muy lindo puesto. O sea, se ve muy muy lindo puesto. Ya anteriormente en otros videos les había comentado que me gusta mucho este estilo de mangas. Siento que también lo voy a estar utilizando mucho en noviembre. Y en octubre y en noviembre. Porque parece como estilo de brujitas. Además que es muy como calientito. La tela es gruesa. Es tipo este terciopelo. Terciopelo pana. No sé. Está muy muy bonito. Muy suavecito. Me encanta. Ahora el que sigue es este. Que este vestidito sí es como más sexy. Este me gusta como para el antro. Me lo imagino así como para el antro. Brilla bastante. Ahorita pues no sé. Siento que no se alcanza a ver mucho en la cámara. Este es de la marca Bershka. Y es en talla S. Y este. Y este. Ah. Y estas se las iba a enseñar. Pero en el bloque de la ropa deportiva. Esta faldita. Este. Es una falda short. Y esta la encargué con otra amiga del gimnasio. Que también vende ropa. De hecho varias. Este. Varias chavas del gimnasio venden ropa deportiva. De esta ya había pedido otra. Que me gustan mucho. La verdad es que hacen una figura muy bonita. Me gustan que son falda short. Hablando de faldas. También me encargué esta. Que es de Bershka. De hecho de estas falditas. Este. De mezclilla. Nada más tengo una. Que hace ya unos meses. Le subí. Le subí unas fotos a Instagram. Con esa falda. Entonces ahorita ya con estas. Ya tendría. Ya tengo tres. Me pedí también esta negra. Esta es de Sara. Y esta es de Bershka. De vestidos. Ya por último. Les quiero enseñar. Neta. Esta belleza. Homies. Vean nada más. Que hermoso. Hermoso. Hermoso vestido. Vean los tirantes. O sea. Es que neta. La cámara no le hace justicia a este vestido. Está súper bonito. Los tirantes son de una cadenita. Con piedritas. Con brillantitos. Brillan muchísimo. Este vestidito es de Sara. Y es en talla S. Está súper bello. Súper súper bello. Y ya por último. Les quiero enseñar este blazer negro. De hecho este blazer lo tengo también en lila. Nada más lo he utilizado una vez. Cuando fui de compras a un centro comercial. Y me lo puse así con unos jeans. Como que hice un look casual. Pero sí sentía como que no lo podía usar en cualquier ocasión. Me sentía así como que ¿cuándo lo usaré? No sé. Me imagino muchos looks con este blazer negro. Voy a estar probando como varios outfits. Pero la neta es que sí. Me encantó. Me encantó. O sea. Es un básico. Un básico. Y creo que sí. Creo que sí. Y ya es todo. O sea. Tengo así. Un tiradero de ropa así cañón. Pero pienso ya empezar a acomodarla bien. Porque sí hay ropa que realmente se me olvida. No la utilizo. Y lo más curioso es que a veces tenemos varias ropa. Y a fuerzas nos queremos poner siempre lo mismo. ¿No? Siempre lo mismo. Creo que eso sería todo por el haul de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que hayan disfrutado este video. No olviden suscribirse y darle like. Les deseo lo mejor del universo. Les mando muchísimos, muchísimos besos. Y nos vemos en la próxima. Bye.